La Alianza Rescate RD está destinada indefectiblemente al fracaso en las próximas elecciones presidenciales. Vimos lo que pasó en el escrutinio municipal, una participación vergonzosa por parte del Partido de Liberación Dominicana el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Después de ese resultado precario, pírrico, todos entendíamos que el interés de esas entidades políticas en sentido general iba a estar por encima que el interés particular de las cúpulas y de los candidatos a la presidencia. Porque no es un secreto que para poder competir con el Partido Revolucionario moderno y el presidente Luis Abinader, la única forma de hacerlo es con una alianza en lo presidencial. Repetimos vergonzosa participación del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales. aparte de eso las encuestas en sus mediciones no hablan de un escenario de segunda vuelta solamente hablan de una primera vuelta y se entendía reitero que tenían que ponerse de acuerdo para poder competir para por lo menos tener una participación digna en las elecciones de mayo elecciones congresuales y presidenciales. Pero lamentablemente desafortunadamente el ego de Leonel Fernández el ego de Abel Martínez y de ambas cúpulas de estas entidades políticas no dejó que estos se pusieran de acuerdo. Y no hay que ser un experto no hay que ser un politólogo no hay que ser un gran analista para saber no hay que tener una bola de cristal para usted saber que la participación de estas fuerzas políticas será vergonzosa en mayo. No es cierto que van a poder competir contra el gobierno y contra el partido revolucionario moderno no es posible. Habíamos dicho acá que las elecciones municipales no eran más que el termómetro de lo que iba a ocurrir en mayo y los propios candidatos así lo habían expresado. Entonces ha sido un grave error por parte de los partidos que conforman la alianza rescate no ponerse de acuerdo en lo presidencial porque en República Dominicana yo estoy casi seguro que no habrá segunda vuelta en mayo y estoy casi seguro que el partido revolucionario moderno tiene todas las posibilidades de alzarse con la presidencia de la República en segunda ocasión es decir el presidente Luis Abinader va a ganar su reelección su repostulación no hay forma humana que esto pueda variar falta muy poco tiempo tendrían que dar situaciones muy graves que desfavorezcan al presidente de la República entonces separados la oposición no tiene la mínima posibilidad ni siquiera de competir estoy siendo conservador ni siquiera de competir yo me atrevería a preguntarle a ustedes tomar tres llamadas rápido rápido habrá segunda vuelta en la República Dominicana si o no me surge o creo más bien que deberíamos hacer un programa para eso para abrir el teléfono con tiempo y poder interactuar con ustedes yo creo que sería mejor hacer un programa mañana abrir el teléfono y preguntar a ustedes si creen que habrá segunda vuelta es una una interrogante que tenemos vamos a hacerlo mañana mejor y así podemos tener más tiempo para interactuar y para compartir con las amigas y amigos televidentes yo creo que sí yo particularmente creo que no hay segunda vuelta la oposición ha quedado muy desgastada está muy débil está muy débil y también no hay